Música Es decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que es... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus... Y el último verso lo dice, como Dios, Dios. Quiero que vayan a su Biblia a Isaías 62, verso 5. Y esperemos que nos dé tiempo de trabajar tres versos en el día de hoy de este pasaje. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es maravilloso. Y quiero leerles estos versos, desde el 5 al 7. Dice así. No le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de toda la tierra. O alabanza en la tierra. Padre, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, oh Dios, porque eres un Dios maravilloso. Señor, y cuando hoy leemos tu palabra. Señor, reconocemos que lo que tú estás haciendo es algo tremendo. Lo que tú estás trayendo a esta tierra es algo glorioso. Señor, es una iglesia investida de poder. Y que cuando las tinieblas están invadiendo la tierra, la gente está viendo que hay luz. Y esa luz está en tu iglesia. Por eso te bendecimos, Padre. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y a ti, oh Dios, levantamos nuestra voz y nuestra alma para decirte, oh Dios, tus reinas sobre todas las cosas. Así que, Señor, te pedimos, ministra nuestras vidas, tus principios en este día. En Cristo Jesús. Amén. Sofonías 3.17. Un pasaje interesantísimo en la palabra. Ya casi al final del libro. Son tres capítulos. Sofonías es un libro escrito para, está escrito justo antes de que Jerusalén o que Israel se ha llevado caut, perdón, se ha llevado cautivo a Babilonia. Pero termina este libro tan fuerte, este profeta tan fuerte, diciendo este verso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Aleluya. Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Estamos en un tiempo, hermanos, donde, como iglesia, estamos viviendo las consecuencias de decisiones que fueron tomadas por el liderazgo eclesiástico años atrás. En el siglo pasado, en una de sus obras, el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, dijo, Dios ha muerto. Luego de esto, muchas obras teatrales y algunas obras del cine hicieron el mismo planteamiento, Dios ha muerto. Pero fue hasta el año 1966 que un teólogo muy famoso norteamericano llamado William Hamilton establece en una entrevista que le hace en la revista Times y dice, Dios ha muerto. Hoy estamos viviendo las consecuencias de una sociedad donde no sabe si Dios vive o está muerto. Porque hubo un liderazgo que tomó decisiones inadecuadas. Las decisiones que tomamos hoy van a definir nuestro futuro. Tus decisiones y mis decisiones que tomamos hoy definen nuestro futuro. Esto suena muy difícil, muy fuerte, pero es una realidad. La iglesia norteamericana o de Estados Unidos, la iglesia con más influencia en el mundo misionero, ha perdido su influencia porque pudo decir, Dios ha muerto. Quizás la explicación fue dicha con sentido de, tenemos que redefinir ciertas cosas. Y probablemente hay mucho de verdad en las redefiniciones que hay que hacer, pero nunca podemos decir, Dios ha muerto. Dios está vivo. Y lo que me gusta mucho decirlo con la expresión de otro teólogo que decía, Él está presente y no está callado. Dios está presente y no está callado. Nuestro Dios está diciendo que Él quiere alegrarse con nosotros. Que Él quiere estar en medio de nuestro poderoso. Y cuando allá está diciendo, exponiendo el pacto, dice que como el joven se desposa con la Virgen, así quiere el Señor reconstruirnos para gozarse con nosotros. Me gusta mucho la expresión de este verso de Isaías 62.5 en la nueva versión internacional. Donde dice, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Hermanos, es el momento de decir como iglesia, nosotros vamos a reconocer quién está restaurándonos. Quién está produciendo restauración en nosotros. Quién está llevándonos de la bajeza que hemos llegado y colocándonos al nivel el cual Dios quiere. Cuando el Señor dice aquí, como el joven se desposa con la Virgen, o como lo dice en la versión en IV, que nos dice, como el joven con la doncella, que se casa con una doncella, yo creo que es claro que los jóvenes no andan buscando a una mujer mayor para casarse. Generalmente. ¿Verdad? No es común ver a un jovencito de 20 años buscando a una señora de 80, 85 años, a menos que tenga mucho dinero para casarse. Ya ustedes saben cuál es el propósito. No es amor, sino es otra cosa. Si busca esa edad. La intención es, el hombre joven está buscando a una doncella con la intención de gozarse juntos. Hay un gozo impresionante. Mis recuerdos de mi día de matrimonio, además de lo nervioso y asustado que estaba. Era diciendo, wow, qué cosa, que la vamos a pasar buenísimo. Y aunque eso me faltó, me faltaron unos cuantos días para lograrlo, pero bueno, gloria a Dios. Qué tremendo. El Señor nos está diciendo aquí, quiero que compare el gozo que hay entre ese momento tan especial cuando se casa una pareja joven y tienen ese deseo de disfrutarse el uno al otro. Así Dios quiere disfrutarte a ti. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando nosotros perdemos esta perspectiva, nosotros estamos perdiendo la perspectiva de un Dios que está vivo. como las parejas que por el tiempo ya cuando llegan a la casa ni se saluda, el hombre ni saluda a la esposa y la mujer dice, ya llegó este fastidio. Me explico, hay gente que se cansó de la presencia de Dios y por eso ha tomado una definición para su vida de lo que no es cierto. Oh, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque prefiero que esté muerto a tener fastidio del esposo en la casa. ¿Me estamos viendo? ¿Por qué ahora se refleja una sociedad que supuestamente saben que entre las sociedades que los papás les cogen el esposo o la esposa a los hijos, el divorcio es casi no conocido? Si usted va a los hindú, ahí el papá es el que le decide al hijo, tú te vas a casar con esa. Pero papá es fea, a mí no me importa, esa es la de tu esposa. Los árabes le dicen a la hija que te vas a casar con esa. Ay, papá, pero es que huele. A mí no me importa, ese es tu esposo. ¿Me estás entendiendo? ¿Y sabes qué? No hay divorcio. Pero en esta sociedad donde yo me digo, no, yo voy a agarrar este porque es el que a mí me gusta. No pasan ni tres meses cuando ya están peleados. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Hemos, nos hemos divorciado de Dios y la consecuencia en el mundo es la misma. Ahora nos divorciamos más fácilmente que cualquier otra cosa. Me recuerdo hace unos años que un hijo le pidió el divorcio a sus papás. No quería tener que sus padres, no quería tener más nada que ver con sus padres. Él era un artista de cine y hacía tanto dinero que no necesitaba a sus padres. ¿Verdad? El nombre no lo se decide él, así que ustedes mejor lo saben mejor que yo. ¿Pero qué les estoy diciendo? Hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios en una forma adecuada, lo vamos a empezar a reflejar alrededor. La sociedad está viviendo una consecuencia terrible por haberse disociado totalmente de Dios. Cuando el Señor está diciendo aquí, es necesario que nos gocemos. cuando la pastora o la profeta Correy nos decía en su palabra profética, dice esto, el deseo de Dios es que seamos una habitación donde Él more. Nuestros hogares deben convertirse en Betel. En Génesis 28, 16 al 17, dice, al despertar a Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. Hermanos, este es el llamado a que tu vida y tu hogar sean. Seamos una habitación donde el Dios more. Cuando el Señor está estableciendo este texto, dice, como el joven se desposa con la Virgen y aunque esa expresión que dice la versión Reina Valera no es una traducción muy buena, se desposarán contigo tus hijos. La intención aquí es que el que te está reconstruyendo, te está restaurando, se va a gozar contigo. Está entrando una relación de pacto que implica que él está habitando, está morando contigo. Hermanos, necesitamos una vida donde Dios encuentre morada. ¿Sabe qué? Yo voy a muchos hoteles y hay hoteles que son una maravilla. Usted entra en su cuarto, ese cuarto es tremendo, pero yo nunca descanso cómodo en ningún hotel. La cama puede ser la mejor cama del mundo, el servicio del hotel puede ser lo mejor del mundo, pero yo no descanso bien. y si es la primera noche no duermo, pues no hay un lugar más cómodo que la casa. No importa que sea el hotel cinco estrellas, seis estrellas, yo he estado en hoteles de todos los tipos y le digo, no hay nada mejor que la casa para dormir, así sea en el mueble. ¿Por qué? Porque cuando sabes tú que tú estás en el lugar que Dios te ha asignado, Dios quiere tener, Dios no quiere una habitación de hotel, Dios quiere que tú te conviertas en ese lugar donde Él pueda habitar, porque es un lugar de reposo, es un lugar donde Dios quiere reposar. Porque esto es importante en un día como hoy, porque nuestros hogares necesitan ser construidos y arreglados para que Dios more. ¿Cómo? Mándole el lugar a Dios que debe tener. Muchos le hemos querido creer que Dios está en todo lugar, entonces Él está en la casa. ¿Pero cómo está en la casa? ¿Activo o simplemente? Estamos diciendo, bueno, Señor, si tú quieres hacer algo, hazlo, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo tengo mi propia agenda. vida. El Señor quiere restaurarte. La idea aquí de restauración tiene que ver con construir algo que estaba dañado. Dios está diciendo, quiero agarrar y empezar a reconstruir tu vida, reconstruir tu hogar para que allí pueda yo habitar. si leemos en Segunda de Crónicas Salomón dice que Dios no habita en lugar hecho de manos de hombre. Después lo repite allá, se repite allá en los en las epístolas paulinas. Dios habita en el corazón del hombre. Dios habita en una familia que ha decidido someterse a los principios de Dios. por eso cuando Dios está diciendo aquí, quiero gozarme al reconstruirte como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así se quiere gozar Dios con nosotros. Sigo leyendo la palabra de la pastora. En la medida que nos alineemos tendremos la experiencia de Génesis 28 en donde ángeles ascienden y descienden a nuestro favor trayendo otro nivel de vida sobrenatural en el tiempo de crisis que está por delante él nos esconderá en él. Salmo 27 5 porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en los reservados de su morada sobre una roca me pondrá en alto ¿por qué? porque nosotros somos el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Dios se está emocionando con una iglesia que está dispuesta a ser reconstruida por él hermanos sabes que las denominaciones hermanos yo trabajé con denominación por muchos años yo nací en la iglesia cristiana justamente de las iglesias más fundamentales de Estados Unidos las iglesias evangélicas bíblicas fundamentales pero hermanos ¿sabes qué? estas iglesias se están muriendo ¿sabes por qué se están muriendo? porque decidieron mantener sus tradiciones pero no mantener a Dios hermanos estaba el viernes en una iglesia católica viviendo un matrimonio y decía que tremendo escuchar que hay gente dentro de la iglesia católica que tiene revelación pero que malo saber que una iglesia que hace años era una influencia hoy es simplemente un parapeto que lástima conocer que organizaciones como la iglesia bautista una organización grandísima con mucho dinero no tiene influencia en ninguna parte que malo saber que organizaciones como asamblea de Dios iglesia grandísima con mucho dinero iglesia las más grandes del mundo no tienen influencia no tienen relevancia en su mensaje Dios nos está llamando a que Dios habite en medio nuestro y es una iglesia con Dios habitando que va a cambiar y va a hacer las cosas diferentes estoy diciendo esto porque hermanos el problema no es las organizaciones sino que las organizaciones decidieron mantener sus tradiciones por encima de mantener la presencia de Dios tenemos que ser una morada para Dios tenemos que ser un lugar donde Dios habite y habite con poder de decisión cuando entendemos que Dios está hablando de un matrimonio entre jóvenes es porque los jóvenes están viendo su matrimonio como eterno regularmente el joven ya cuando ves a la a su cónyuge con el que se va a casar está pensando vamos a hacer los planes no están viendo ni siquiera los problemas que van a haber ellos están viendo solo el futuro que todo va a ser feliz y Dios está diciendo vamos a manejarnos como los jóvenes la iglesia ve tu futuro allá porque lo que va a suceder en el medio yo lo voy a allanar porque yo tengo el poder para hacerlo el matrimonio aquí que Dios quiere hacer el pacto es un pacto de durabilidad usted ha visto que algunos jóvenes hablan de problemas cuando se van a casar verdad que solo hablan de que todo va a ser bien así ganen 5 dólares en la hora dicen esto lo hacemos hacen los planes el presupuesto y esas son las veces que son los mejores economistas dicen que funciona todo bien amén Dios está hablando de prosperidad me estás entendiendo cuando nosotros entramos en esa relación con Dios Dios dice yo voy a traer bendición sobre esto está hablando del potencial de hacer grandes cosas los mejores negocios se inician en una pareja cuando está empezando porque ellos están empezando con el negocio ya después que tienen muchos años o que ya están ya un poquito viejos tratan de empezar el negocio pero le ven más problemas ven todos los problemas primero antes de los beneficios hoy es el día de decir señor yo como joven vengo delante de ti y no me enfoco en los problemas me enfoco en la meta no me enfoco en la situación difícil me enfoco en la bendición que viene de estar contigo el pacto que Dios está quiere hacer con nosotros es un pacto donde Dios quiere que iniciemos con él porque lo que inicia en bendición va a perdurar en bendición lo que inicia con la raíz adecuadamente va a continuar con la raíz adecuadamente ya les dije hablé un poco sobre la idea de cohabitar juntos sabe que la idea aquí no es que Dios viene a habitar solo vuelvo a a mi experiencia con mi esposa porque aunque me he casado un montón de veces con ella tengo yo no sé cuántos anillos de cinco yo pensé que eran como como doce quince porque tengo tantos anillos de matrimonio y miren esto cuando yo cuando le digo vamos vamos a casarnos ella me me dice necesito esto esto y esto y una de las cosas es un lugar donde vivir nosotros solos ahora tú no te casas para quedarte en la casa de tu mamá y ella en la casa de su mamá ¿verdad? a veces sucede eso por alguna circunstancia o situaciones difíciles pero no es el plan ideal ¿verdad? te casas con el propósito de vivir juntos cohabitar juntos Dios quiere entrar en pacto con nosotros para él vivir bajo el mismo techo con nosotros ¿me estoy explicando ahora? Dios quiere cohabitar con nosotros muchos de nosotros creemos que bueno Dios entra aquí pero eres tú solo ahora no Dios quiere que estemos juntos ¿sabes qué tremendo es cuando tú estás en el mismo lugar con alguien que ahora las tareas están divididas cuando las tareas se dividen se hacen más fácil ¿sabes qué problema es? cuando el esposo llega a la casa y dice bueno me casé ahora todos mis problemas se los pasó mi mujer es una maravilla si uno dice eso pero no es la no es la intención del matrimonio hermanos cuando uno llega al matrimonio es para compartir las cargas para dividir la situación y Dios quiere cuando yo vengo contigo ahora juntos vamos a venir y en el poder del acuerdo vamos a traer la bendición de Dios a la situación por eso Dios quiere que cohabitar con nosotros él quiere ser copartícipe de lo que sucede en donde él mora sea nuestra vida sea nuestra familia sea nuestra iglesia sea nuestra ciudad si quiere ser copartícipe no quiere ser alguien colocado a un lado cuando este famoso teólogo dijo Dios ha muerto dijo a Dios hay que colocarlo a un lado ya a él no nos interesa nosotros tenemos capacidad somos grandecitos para tomar decisiones así que Dios ponte a un lado y que pasó hoy tenemos gente que ni siquiera creen en Dios tomando decisiones y por eso han querido cambiar y usando argumentos inadecuados están tratando de mantener derechos sobre minorías que no son tales derechos sino simplemente son perversión a lo que tiene lo que Dios ha establecido para nosotros por ejemplo la semana pasada orgullosamente los periódicos de Nueva York decían ya no es ilegal ver pornografía infantil por internet por ejemplo la moralidad ya no solamente es la situación homosexual ahora los pedófilos dentro de pocos van a ser simplemente legales discúlpenme que les planteé estas cosas que son horrorosas pero eso ustedes lo pueden ver en internet pueden revisar hermanos porque está sucediendo esto porque un día decidimos ya Dios ha muerto no me interesa Dios en tomar mis decisiones pero usted dice yo no lo hice pero gente que no debía estar en ese lugar lo hizo hoy es el día de decir como iglesia vamos a levantarnos y a colocar la gente que debe estar en el sitio donde debe estar vamos a preparar a nuestros hijos para que sean los gobernantes para que sean la gente que tome control y tome el dominio donde debe tomarlo es el tiempo de nosotros visualizar y decir bueno ya yo no puedo pero mis hijos si pueden lucha hasta que veas el propósito desde que hemos tenido una relación conmigo conmigo